Hola amigos de Tevujat, les saluda Aurora Fría. La mujer dentro de la sociedad aporta a su desarrollo de diversas dimensiones. Una de ellas es la de ser mamá. Para la sociedad mexicana, la madre ocupa una función central en el proceso de desarrollo económico y social, pues es en ella quien genera, cuida y protege a los sujetos que la rodean en su cotidianeidad. La jerarquía de la mamá en el grupo social, como es la familia, es el de mayor nivel, al menos en México y claro en muchas sociedades de otras naciones. Y es que en su reconocimiento en esta sociedad va más allá de lo pragmático, pues abarca un valor simbólico. La madre es la fémina que posee amor y está siempre dispuesta a compartirlo. Su figura contribuye a la construcción de la vida cotidiana de las personas a las que ama. En México, el 52% de la población es mujer. Esto es 66 millones de mujeres en nuestro país. Estadísticas nacionales señalan que 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años en adelante son madres. Es decir, hay 35 millones de mamás mexicanas. Nuevamente cito la importancia que tiene en este país la figura de la madre. Además, porque es una cifra totalmente significativa para todos. Sin embargo, es importante señalar que en México ha ido reduciéndose el número de hijos promedios por madre. A finales del siglo XX era de tres hijos. Actualmente, en este siglo XXI, la tasa se redujo a dos hijos en promedio por mujer. Dicho panorama describe las nuevas condiciones sociales, económicas, profesionales y familiares que las madres mexicanas enfrentan. Esto marca las directrices de las mujeres actuales, pues sus roles en la sociedad se van diversificando. Y como madres contemporáneas, sus retos son mayores, pues son los que contribuyen de manera directa a la consolidación familiar y también al desarrollo de la sociedad. Así que en el marco de la celebración del Día de las Madres, sea el referente para reconocer esa función que ejercen como las que construyen a la vida en sociedad. Reconozcamos a todas las madres que de manera ininterrumpida contribuyen a ser mejores ciudadanos para que así haya una sociedad en paz y haya además esa sociedad rodeada de amor. Sí, el amor materno. Nos vemos hasta la próxima y recuerden que la cultura nos da identidad.